La Policía Nacional inauguró el nuevo Centro de Atención a la Ciudadanía en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, el cual viene a fortalecer el trabajo de la institución al pueblo nicaragüense. El día de hoy, cumpliendo orientación de nuestro director general, primer comisionado Francisco Díaz, de acercar el servicio a la familia del municipio de Camoapa. Y no solamente Camoapa, aquí van a poder venir a hacer trámites de Comalapa, de San Lorenzo y cualquier nicaragüense. Aquí, básicamente, estamos ofreciendo 16 servicios a los cuales los habitantes de este bello municipio y productivo municipio van a accesar. Vamos a poder sacar certificado de récord de policía, vamos a poder sacar certificado de licencia. Aquí vamos a poder sacar los cuatro modalidades de la licencia de conducir, título nuevo, renovación de licencia, reposición de licencia y cambio de categoría. Vamos a poder sacar aquí, en este kiosco tecnológico. La población valora positivamente la ampliación de los servicios policiales, poniendo a disposición equipos tecnológicos para agilizar trámites que antes debían viajar hasta la cabecera departamental para poder realizar. Creo que es una buena atención, por lo que ya la gente va a estar en su propio pueblo haciendo sus solicitudes de documentos, que eso es lo más importante, van a evitar tiempo y gastos al mismo tiempo. Es una gran dicha, que los trámites ya los vamos a poder hacer aquí, ya no vamos a tener que viajar, por ejemplo, a Huaco, si necesitamos una documentación. El Centro de Atención Ciudadana lleva el nombre del comisionado Carlos Alberto Alonso Urbina y beneficiará de forma directa a más de 40.000 habitantes del municipio de Camuapa y comunidades vecinas. Todo el departamento de Huaco y con seguridad del pueblo de Nicaragua agradece a la Policía Nacional la instalación de estos kioscos que por supuesto agilizan el servicio y la atención a todos nosotros, los comapenses, los huaqueños, los nicaragüenses. Con imágenes de Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias.